La parte baja del séptimo episodio, primer lanzamiento, batazo largo y profundo, la bola, la bola, la bola Para la calle Largo y profundo Ronei Castillo Su cuadrangular número 2 de su carrera a nivel de Grandes Ligas Su carrera remolcada número 5 Y aquí está el cohete, díganme usted Ronei Castillo ni siquiera para la calle, Manoscar Para el estacionamiento Al cruzar la Lensdown, cruzó la calle Lensdown Y cayó allá en el estacionamiento Tremendo batazo de Ronei Castillo Impresionando hasta el mismo capitán, David Dieter Bueno